¡Suscríbete al canal! 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 I don't know, después te voy a mostrar, pero se ve bien y hablo muy cariño. Y el güey allá. Salud, salud güey. Ahí me saluda a... A Ray. Man, me encantó. Oh, my God, me encantó. JYP Entertainment. Ok. Man, está increí... Vaya, ¿ves? A ver. Sí, estuvo súper. Está épico. Buenísima la canción. No te aburre, o sea, ves aquí, esta cambia... Me gustó la parte de las manos, o cuando estaban en el agua, o sea, estaba como... El rapeado. El rapeado, oiga. Muy bien. Y este... Ese elemento del agua que incorporan bastante en los videos del K-Pop, se ve súper. O sea... Hubo, perdón, una parte donde se veía que con el bajo... El agua... Ajá, súper. Ok. Definitivamente vamos a traer más Stray Kids al canal. Oh, my God. Ok, vámonos. Bueno, ya sabe, ya sabe lo que tiene que hacer. Así que nos vemos en la próxima Bully Aventura. Eh... Bully Aventura. Una buena aventura. Me recuerda a los Bully Aventura. Me recuerda a los Bully que vendían en el... ¿Los Bully? En el... En el... En el cafetín del colegio. Ok. Adiós, adiós, adiós.